Habíamos quedado en epilepsia en el video anterior y ahora vamos a hablar de las ausencias. ¿Qué son las ausencias? Principalmente se ven pacientes o las ausencias comienzan aproximadamente como a los 8 años de edad y nuestro paciente va a tener una desconexión, es como que si te desenchuparan por un minuto del mundo. Tú te quedas como ido. A muchos de nosotros nos pasa eso, pero no es una convulsión, sino que simplemente como que si están dando una clase nos desconectamos por un minuto y después volvemos, pero no necesariamente tiene que ser una ausencia, es decir, una convulsión de pequeño humano. Estas convulsiones se pueden controlar con medicación tranquilamente, no son tan graves y el paciente no se mueve, o sea, él está tranquilito, él está quietico, él no tiene esos movimientos tonicoclónicos. Ahora, las mioclonías. ¿Qué pasa con las mioclonías? Las mioclonías son como movimientos bruscos, es como cuando uno se asusta y de repente, ¡ah! Pega ese brinco, eso es como una mioclonía, pero es breve, es corta. Es eso, la contracción corta de la musculatura. En la Corea, lo que hay es como el mal de zambito, ese es uno de los tipos de Corea, donde el paciente está como cuando la gente está en la comparsa de calypso, ¡uh! Todo como que el mal de zambito, moviendo mano, brazo, pie, todo lo que tiene, hasta las uñas las mueven. Entonces, eso es lo que sucede, principalmente el paciente tiene movimientos de la cabeza, de las extremidades inferiores y distales, superiores, distales, inferiores y distales, y de todo el tronco, de todo el cuerpo. En el hemibalismo simplemente se... lo que ocurre es la contracción, pero de la mitad del cuerpo, donde predominan las extremidades, pero en su parte proximal. En los tics, los tics se pueden suprimir voluntariamente por pequeños periodos de tiempo. El que más conocemos es este, ¡ay! Es una mala esta placa. El que más conocemos es este, de nuestro amiguito Obama. Ese de picar el ojo, pero cuando nosotros no lo podemos controlar. O cuando las personas están hablando y se les enreda la lengua, algo así como que se quedan pegados. Yo conozco muchas personas así. Entonces, ellos algunas veces voluntariamente pueden suprimir este tic. Entonces, son... El paciente siente esa necesidad de realizar estos movimientos. Entonces, es la sinergia de varios músculos que están trabajando, pero cuando no deberían, o mejor dicho, de manera involuntaria. Es la contracción sinérica e involuntaria de ciertos movimientos, de ciertos músculos. Entonces, ya sabemos que las mioclonías, el hemibalismo y la corea no se pueden suprimir. Los tics sí los puedo suprimir por un corto tiempo. Ahora, dentro de los trastornos del lenguaje, yo puedo tener lesiones a nivel de la zona de broca, o de fermique, o guarnaica. Nunca se me olvida cómo decía el profesor. El profesor le decía literalmente guarnaica. Entonces, si se acuerdan de Gary's, broca es sencillo. El paciente tiene una dificultad para emitir las palabras. Él las entiende, pero él no sabe cómo pronunciarlas. Tiene una disartre. En cambio, en la de guarnaica, el paciente no puede entender lo que le están diciendo. Y no es eso más que la fase. O sea, la fase es la agnosia de los signos que nos permiten a nosotros comunicarnos. Él no entiende. Bien sea que no puede decirlo o que no puede comprenderlo. En el otro video les explicaré cada uno de estos términos. Anomia para fase a fuerza.